Bueno, bueno, bueno Compañeros, bienvenidos al primer vídeo del día de hoy Dentro de unas cuantas horas Os subiré el segundo, que por cierto no te lo esperas Y es brutal Así que muy atento dentro de unas horas aquí en el canal Arrancamos el día con algo que sinceramente No tenía pensado subir Y sé que esta frase de vez en cuando la utilizo Y entendéis bien del título y la miniatura El porqué de no tener pensado subir esto, ¿verdad? Bueno, creo que incluso me he quedado corto ¿Vale? Con el título y con la miniatura Porque lo que vais a ver a continuación Es muy bestia Os pongo en contexto, ¿vale? Para que entendáis lo que estaba pasando en esta partida Simplemente estábamos en directo en mi canal de Twitch Que por cierto, cuando publique este vídeo Estoy ahora mismo en streaming Me quedará más o menos una hora y pico de directo Así que te dejo el link aquí abajo en la descripción Si eres rápido, pues ahí me puedes pillar Jugando a Modern Warfare 2 Y a ver qué más cosas raras nos pasan El punto es que estábamos en directo en Twitch Subiendo de nivel las escopetas Por fin, ya hemos conseguido todos los fusiles Todos los subfusiles Y ahora estoy liado con las escopetas Quiero subir las principales O al menos la mayoría A nivel máximo antes de Warzone 2 Bueno, la cosa es que parecía una partida totalmente normal No había ningún indicio de nada raro De hecho, bueno, estábamos ganando con cierta soltura Simplemente parecía una partida más Pero de repente ocurre algo que lo cambia todo Quiero dejaros muy claro en esta intro Que este vídeo no representa el estado de Modern Warfare 2 No me refiero a nivel de bugs o algo así del estilo Me refiero a nivel de trampas A nivel de hackers A nivel de gente que se esté aprovechando de algún exploit No, 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 no Veréis, llevo jugando desde que Modern Warfare 2 ha salido Le estoy metiendo entre 6 y 9 horas diarias Que para mí, eso es una brutalidad Y la verdad que es la primera vez que encontramos algo como esto Con lo cual, no quiero extender la falsa sensación con este vídeo De que Modern Warfare 2 está reventado Que está súper roto Que todo está lleno de hackers Porque no es verdad O sea, esto no es Warzone, ¿vale? O sea, Ricochet está funcionando bastante mejor Y es real hasta ahora lo que han dicho Y es que la versión nueva de Ricochet Es muy potente en comparación a la anterior Están cumpliendo en este aspecto Así que no, no os preocupéis Modern Warfare 2 no está petado de hackers ni nada ¿Hay hacks? Pues sí De hecho el otro día, aquí en el canal Os traje el primer hacker público La primera vez que usaban trampas en Modern Warfare 2 Y los menús están muy completos Hay un montón de cosas para ponerse, etc Eso sí También es verdad que los hacks premium Aún no están pulidos De hecho, por ese motivo Muchos streamers, proplayers Y gente, ya sabéis Que de repente es muy buena Bueno, están teniendo problemas en Modern Warfare 2 Si es que lo he dicho Los hacks premium aún no están bien Con lo cual No se la juegan a utilizarlos Por si acaso les pillan A lo que voy Es que Modern Warfare 2 En este aspecto está muy bien ¿Hay gente tramposa? Sí Como en cualquier juego Pero no es algo exagerado Perdón A pesar de ello Me he cruzado con Con mi primer hacker Y me ha humillado Me ha humillado De la forma más brutal posible Me ha humillado Sacándome Una bomba nuclear ¿Queréis ver cómo ha ocurrido esto? Pues bien No te muevas de aquí Porque el show Empieza ahora ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Que no ¿Qué? Que no le entran los disparos Que no le entran los disparos Y te puede matar en la tía Es inmortal What the fuck Vale que voy con la escopeta Vale que la estoy subiendo de nivel Vale que es una más bastante amarilla Por ahora Pero tío Que estábamos pegándole tres personas Y no le hacíamos nada Me acabo de encontrar El primer hacker De Modern Warfare 2 ¿Esto es real? ¿Lo confirmamos al 100%? ¡Brother que no muere! ¡Que no muere! ¡Que no muere! ¡Que no muere! ¡Pero te puede matar! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No muere! ¡No muere! ¡Lleva God Mode! ¡No me lo puedo creer! Y yo diciendo No, Ricochet funciona bien ¡Chavale! Ricochet, 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 Ricochet ¡Rico conchas! No, en realidad funciona bien Es el primer hack que nos encontramos En lo que realmente Llevamos de jugado Que son casi seis días O sea, no No está nada mal La proporción ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ni con la M4! Pero este tío Se va a sacar la nuclear Este tío se va a sacar la nuque O sea, si no le puedes matar Evidentemente Y él te puede matar a ti Es Que se la saca Que se saca la bomba nuclear 100% Que me va a nuquear un hacker ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No le entra ni un solo disparo! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Aún quedan tres minutos de partida, eh Aún quedan tres minutos de partida, chavales Se puede hacer la nuque 100% ¡Se puede hacer la nuque 100%! ¡Vaya quaffit! ¡Vaya quaffit! Se viene, chicos Bomba nuclear de hacker enemiga Se está viniendo Se está viniendo 100% ¡Míralo, míralo, míralo! Ahí está otra vez Ahí está otra vez ¡Mira, míralo, míralo, míralo! ¡Mira, míralo, míralo, míralo! ¡Otra triple baja que se ha cascado el tío! Le tienen que quedar pocas, eh También te lo digo Es este, ¿no? Ya ves que sí es ese Ya ves que sí es ese ¡Madre mía! ¿Cómo va el pavo? Otra triple baja que se acaba de hacer ¿Cuántos enemigos hay? Están cuatro Parece que está el solo Bueno, no sé ni para qué me pongo la M4 Realmente, te quiero decir Como si le fuese a matar con eso o algo ¡25! Lleva, lleva, lleva 25 Se va a hacer la nuque Se va a hacer la nuque Se va a hacer la... ¡Lo he matado! ¿Era este? No, no, espera ¿Era ese? La skin era la misma ¿Era ese? Acabo ¿He matado al hacker? No, ¿verdad? No, no, no El nombre es otro El nombre es otro Es Totter Totter McGavin Totter McGavin De los McGavin de Michigan ¡Madre mía! Eh, chavales Creo que se vienen Creo que sí Es que no puedo hacer nada por pararle O sea Es imposible Es imposible, chicos No se le puede hacer nada No se le puede hacer nada No, no, no No era ese He matado a otro Que es que va con la misma skin Y me ha parecido que el nombre era el mismo ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Infinity War Por el amor de Dios Eh... No Infinity War Por el amor de Dios ¡No! No es posible esto, tío No es posible esto ¿Dónde está? ¿Es ese? Es ese, tío Es ese Es ese pavo ¡Racha de 30! Se acaba de hacer la racha de 30 Se acaba de hacer la racha de 30 Eh... No sé si le ha contado Las bajas con arma Perdón Con rachas Pero si no es a... ¿Qué suena? Me acaba un hacker de tirar una bomba nuclear Me acaba de tirar una bomba nuclear un hacker Me acaba de tirar una bomba nuclear, chavales No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bomba nuclear, chavales Oh, Dios Oh, Dios mío Totter, amigo Yo lo siento Pero tengo que denunciarte evidentemente por trampas Es así, tío Es así Es así Totalmente inmortal Se acaba de sacar la bomba nuclear Me acaban de nuquear, chavales ¡Suscríbete al canal!